Bien muchachos, hoy día vamos a trabajar el tema de Juegos Lógicos 3. Ya hemos hecho Juegos Lógicos 1, Juegos Lógicos 2, Juegos Lógicos 3. Y aquí vamos a ver dos cosas, eventos deportivos y seccionamientos y cortes. Vamos con la primera parte, eventos deportivos. Para eso tienes que leer bien, analizar bien lo que te da el problema y ver qué estrategia usar para contestarlo adecuadamente. Mira, vamos a leer el problema que dice. La siguiente tabla muestra los goles a favor y los goles en contra de tres equipos, luego de jugar todos contra todos. ¿Cuántos goles se anotaron en el partido M vs. P? En el partido M vs. P, ¿cuántos goles se anotaron? Dice que te la tabla de goles a favor y goles en contra. M tiene seis a favor, ocho en contra. N tiene cuatro a favor, cinco en contra. P tiene siete a favor y cuatro en contra. Si estos son los goles, tanto a favor como en contra, ¿cuántos goles se anotaron, ojo? ¿Cuántos goles se anotaron en el partido de M vs. P? Mira, vas a encontrar varios métodos, ¿ya? Hay varios métodos para hacer este problema. Pero el método que yo voy a enseñarte ahora, te va a cumplir para cualquier problema. Bueno, las fórmulas que vas a encontrar ahí por las redes sociales, te sirven solamente para algunos problemas. Y recuerda que es fórmula y estamos en razonamiento. Entonces la idea es analizar, razonar, cosa que no te acostumbres a una fórmula. Quiero que veas cómo yo hago yo este tipo de problemas. Y ese mismo método voy a utilizar para los demás problemas. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿qué es lo primero que debo hacer? Ah, ya. Lo primero que debes hacer es sumar los goles a favor y en contra que tienen los equipos. Y mira, 6 más 4, 10, más 7, 17. ¿Está bien o no? 6 más 4, 10, más 7, 17. 8 más 5, 13, más 4, 17. ¿Qué estás observando? Profe, estoy observando que los goles son iguales. Sí, eso siempre se debe cumplir. Los goles a favor es igual a los goles en contra. ¿Correcto? Goles a favor igual que goles en contra. Ah, ya. O sea, profe, o sea, los goles a favor y en contra tienen que ser iguales. ¿Ok? Ya está. Escucha un ratito, espérate. Ya está. Los goles a favor y en contra tienen que ser iguales. Muy bien. Acuérdate, siempre se cumple eso. Ahora, ¿qué hago? Paso 2. Haz todos los partidos que han habido. Ah, partidos que han habido. Por ejemplo, ha jugado M versus N, ¿sí o no? Jugó M versus M. Después, M versus P. Después jugó M versus P. Y después jugó N versus P. Ya está. Mira, M jugó con N, M jugó con N, M jugó con P y N jugó con P. Ahí están los tres partidos. No hay más partidos. ¿Correcto? M con N, M con N, M con P y N con P. Ya está. No hay más partidos. Muy bien. ¿Y a qué más me dicen? Allá, la pregunta es cuántos goles se anotaron en el partido de M con P. Allá, cuántos goles anotaron en este partido. ¿Cuántos goles se anotaron? Yo no sé cuántos goles hizo M. Lo vamos a llamar X. ¿Está bien? Tampoco sé cuántos goles hizo P. Lo vamos a llamar Y. M hizo X goles y P hizo Y goles. ¿Pero qué me piden a mí? ¿Cuántos se anotaron en total? Ah, o sea, estamos buscando X más Y. Estamos buscando X más Y. ¿Ya? Mira, buscamos X más Y. Ya, por favor, ¿a qué hacemos? Ahora, mira. El M, el M, tiene 6 a favor, ¿sí o no? Tiene 6 a favor. De esos 6, acá anotó X. Si de esos 6, acá anotó X, entonces acá anotó 6 menos X. Dime que si me estás entendiendo. Ok, te escuché hasta acá. Acá anoté X, entonces acá será 6 menos X. Porque la suma debe dar 6. Oye, el P tiene 7 a favor. 7 a favor. De esos 7, acá anotó Y. Entonces acá anotó, ¿te escuchó? Claro, 7 menos Y. Porque si de los 7, acá anotó Y, acá anotó 7 menos Y. Oye, problema destruido. ¿Por qué, amado profesor? ¿Sabes por qué? Porque esto de acá es a favor de M, pero contra N. Es a favor de M, pero contra N. Oye, este es a favor de P, pero contra N, ¿sí o no? Ah, esto es contra N. Y esto es contra N. Claro, este es contra N y este es contra N. Y los contra de N, ¿cuántos son? 5. O sea, o profesor, o sea, mira, acuérdate. Contra N, contra N. Contra N. Mira, contra N, contra N. Observa, contra N. Acá, 6 menos X. Y allá, 7 menos Y. Y eso es contra, ¿cuántos deben sumar? 5. Señoras y señores, sé que la emoción te embarga, estás a punto de llorar. ¿Por qué, profesor? ¿Sabes por qué? Porque tu X pasa positivo, tu Y pasa positivo, y justo el X más Y que tú andas buscando. Oye, dime tú, en voz alta, 6 más 7, 13. Menos 5, 8. ¿Cuánto es X más Y? 8. Y es lo que yo estaba buscando. O sea, la respuesta será 8. ¿Captaron? Muy bien. Chévere.